No sabrás más de mí, te lo puedo jurar Si hoy te fuiste de aquí, no tendré que aceptar Dejaré en manos del tiempo Algún día tú sentirás lo que hoy siento Maldigo el momento que diste contigo Y haberte entregado más de lo permitido Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que hoy te amo, maldigo y condeno al olvido Extraña tu cuerpo cuando tenga frío Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Deseo que no te paguen igual Ojalá te paguen peor Ahora que estás lejos de mí Dime si la pena valió Acabar con lo nuestro Acabar con lo nuestro Por un ratito no más Y sé que un día vendrás Suplicando perdón Y te juro por ti No tendré compasión Dejaré en manos del tiempo Algún día tú sentirás lo que hoy siento Maldigo el momento que diste contigo Y haberte entregado Y haberte entregado más de lo permitido Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que hoy te amo Que hoy te amo, maldigo y condeno al olvido Extraña tu cuerpo cuando tenga frío Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que hoy te amo, maldigo y condeno al olvido Maldigo y condeno al olvido Y extraña tu cuerpo cuando tenga frío Maldigo el momento que diste contigo Maldigo el momento que diste contigo Y haberte entregado más de lo permitido Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que hoy te amo, maldigo y condeno al olvido Extraña tu cuerpo cuando tenga frío Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que hoy te amo, maldigo Soy Mayra Goy With the boom maker Body Chapa San Flor Bandito Las plasmas de mí